Quiero saludar a Hugo de Cuco, ¿cómo estás? Epa, 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 mirá. ¿Cómo andás, Laurita? ¿Cómo anda todo, Laurita? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estoy muy bien y envidiando profundamente que estás con parte de las nenas, que estás maravillosamente ahí rodeado con toda la obra de mi amado Sandro. Y si hay algo que me arrepiento de en esta vida, es de no haber ido a un concierto de Sandro. Así que es tremendo esto para mí. Y bueno, bueno, es complicado. El próximo lunes, Sandro estaría cumpliendo 68 años, va a haber un montón de fiestejos y fundamentalmente va a haber una caravana del amor, como la han llamado, que va a arrancar en su casa y que va a estar recaudando leche y todo tipo de pañales y cosas que se necesitan para los distintos hospitales. Gracias, chicas, por haber venido. Gracias a las nenas. Nosotros nos vamos a despedir. Nos vamos a encontrar la próxima semana ya desde la provincia de San Luis. Estaremos desde el domingo en San Luis recorriendo y mostrándole más cosas que tienen que ver con esta bendita Argentina. Amigos, no pierdan las ilusiones, no abandonen los sueños. Les juro de corazón que se cumplen. Miren si no, hasta dónde hemos llegado. Gracias. Hasta el próximo lunes, viernes de gloria. A disfrutar. Adiós.